Son las centrales de abastecimiento más grandes que tiene hoy nuestro país. Día a día llegan miles de clientes para comprar alimentos, buenos precios y una variedad de productos que llaman la atención de miles de clientes. Pero no solo ellos son los que llegan, también los delincuentes se hacen presentes en fechas tan importantes como las que estamos próximos a festejar. Los pasillos repletos de personas, dinero en efectivo, mercadería y objetos de valor son el imán para la llegada de los delincuentes. Poco queda para que comiencen las fiestas patrias. Aquí en el matadero Franklin ya está en evidencia que muchas personas vienen a buscar los mejores productos y también los mejores precios. Son estos lugares los que utilizan los delincuentes para aprovecharse de la gran cantidad de clientes y poder robar. Ando mucha, mucha, porque yo vengo todos los miércoles y no anda gente así como ahora. Ni para el centro salgo con cartera, porque también es peligroso. Y está lleno de ablanza, delincuentes. Ya no podéis estar tranquilo en ninguna parte. Con miedo y ya... No sé, ya uno anda con miedo en todos lados, trabajando en la calle. Seguro porque aquí va más seguro a mis pertenencias personales, eso. En harta gente igual. Igual en harta gente, sí. Pero yo creo que no tanto como otros días. Siempre la mochila de adelante. La inseguridad, no siempre está pendiente de eso en los supermercados, sobre todo en los mercados populares. Y en las zonas más donde hay mayor afluencia de personas. Los clientes saben de estas prácticas, más aún en estas fechas y lugares populares como la Vega Central, lo Valledor y el Terminal Pesquero. Espacios que se repletan en esta época de celebraciones debido a la harta circulación de clientes. Esto pasó en el Terminal Pesquero, en la zona sur de la región metropolitana. Cinco personas ingresan al terminal simulando ser clientes. Entraron con total normalidad. De un momento a otro, demostraron sus reales intenciones. Sacaron sus armas de fuego, intimidaron a los trabajadores y se llevaron todo el dinero. Llegaron directamente a un puesto de uno de los locatarios. Encañonaron a la secretaria, robaron y se fueron con total libertad. El procedimiento se hizo a través de los locatarios. ¿Qué se robaron en estos procesos? Dinero en efectivo y cheques. Se trataba de un nuevo robo armado. Los delincuentes apuntaron en todo minuto a quienes estuvieron al frente. Revisaron lo que pudieron. Ocho millones de pesos fue lo que se llevaron, aparte de la tranquilidad de estos comerciantes. Ellos ponerse en el lugar de nosotros, de una hija, de un hijo, pensar que lo que están haciendo no está bien. Poco ético. Nosotros vendemos de todo. Pescado, reineta, todo tipo de pescado en el fondo. Por lo tanto se usan cuchillos grandes. Y él había fileteado recién, le había entregado a un cliente, lo deja encima. Y en eso pasa un tipo corriendo y el otro lo iba siguiendo y se devuelve y saca el cuchillo. Me dio la toma de la espalda para quitarle el cuchillo y no había caso. Lo vuelve a tironear que le devolviera el cuchillo y él le hace así. O sea, él se alcanza a echar para atrás y lo deja porque ¿qué más iba a hacer? Entonces, imagínense, lo cortan, lo matan. Finalmente su esposo no resultó con lesiones, pero ese sería solo uno de los tantos episodios delictuales que tiene este terminal. Ellos dicen que existen días y fechas puntuales en que los ladrones se dejan caer. Este video ocurrió afuera del mercado minorista. Dos sujetos intentan robar la mercadería que se encuentra dentro de este contenedor. A plena luz del día intentan reventar los candados para llevarse su botín. Finalmente ingresaron. Por eso los comerciantes se vieron en la obligación de movilizarse. Los trabajadores solicitan un retén policial. Frente a eso, bueno, nosotros decidimos de alguna forma llamar la atención con una manifestación pacífica. El fondo para también que la autoridad se pronunciara de alguna manera. Yo trato de pagar y no irme con dinero. Me llevo los cheques y el dinero efectivo lo pago. Porque por robarme un millón de pesos puedo perder la vida yo, mi marido. Entonces no, yo no me quedo con efectivo. El dinero se encuentra realizando patrullajes con lo que son las inmediaciones. Estos patrullajes serán reforzados a fin de lograr la disminución de la inseguridad de las personas. Como si se tratara de un fenómeno, delincuentes asaltando a trabajadores, comerciantes o clientes, sea dentro o fuera del local. En ciertas épocas del año hay ciertos delitos los cuales aumentan. Especialmente todo esto por la proximidad de las fiestas que hoy día nos tenemos, que son las fiestas patrias. Y también puede ser a final de año. Y esta es una fecha propicia para ello. Entonces ya vemos que dos semanas antes o tres semanas antes empiezan a haber un aumento significativo de estos delitos. De robo por sorpresa, robo con violencia, robo en lugar habitado y robo en lugar no habitado. En los momentos en los que el país comenzaba a sufrir los embates de la pandemia, la Vega Central fue también motivo de una noticia. De esas que duelen, en su frontis ocurrió un homicidio delante de todos los locatarios. Fue justamente en el frontis de la Vega Central en donde la madrugada del 24 de julio del año recién pasado, Matías Riquelme, un vendedor de frutillas, perdió la vida mientras trabajaba, abasteciendo su negocio. Fue en este mismo lugar, incluso delante de compañeros y clientes, en donde nuestro joven padre perdió la vida. Un banano fue el crimen. Un pequeño bolso en donde se encontraba la venta de sus productos. Cinco millones de pesos buscaban los delincuentes. Lamentablemente como la Vega Central, los gallos están funcionando, abasteciendo, hay dinero fresco. Y la delincuencia aparece donde hay dinero fresco. Delincuentes que identifican a sus víctimas y que reconocen lugares donde transitan grandes sumas de dinero. Da rabia porque era gente de trabajo. Da rabia porque representan a los agricultores San Pedro de Melipilla. Busco mucho cuidado nomás. Ando yo con la cartera aquí adelante, la tarjeta la guardo inmediatamente, la plata la tengo acá. Sí, porque aquí se maneja plata. Sí, los fardos. Uno mismo cuando compra, cuando compra ve los fardos. La mayoría de las veces hay mucha, mucha gente y igual me siento, mira, ando con la cartera cruzada, el chaleco adelante, igual me tomo mis medidas de seguridad. Cuidar los enseres de las personas cuando uno vaya a este tipo de lugares. No descuidar la cartera. Nosotros vamos a hacer una campaña prontamente como subsecretaría de prevención del delito, apuntando precisamente al cuidado que se debe tener de los efectos personales cuando uno va. En lo Valledor han tomado cartas en el asunto. Es justo en la época de Iciochera donde existe un aumento de clientes, mayor circulación de dinero y mejores ganancias para los comerciantes. Es por eso que la seguridad aquí desde hace un tiempo ha sido la prioridad. Es una plataforma comercial, nuestro principal objetivo es que todo nuestro público tenga seguridad, tanto vendedores como compradores. Estamos permanentemente orientados a todas las medidas de seguridad, a toda la tecnología. Esto es porque permanentemente, no es que solo se refuerce para esta época, la verdad es que es permanente nuestra preocupación por la seguridad. Más de 400 cámaras de seguridad instaladas monitorean el interior y exterior del recinto, tecnología de última generación para las 33 hectáreas. Durante el día y noche son analizadas para dar seguridad a los clientes y comerciantes. Descubierta la mercadería, la deja y los clientes ya también uno mismo le ayuda a cuidar. Aparte de la seguridad que proporciona el establecimiento. Mario lleva más de 30 años trabajando en este mercado. Dice que la seguridad aquí es real, pero que las únicas situaciones que afectan hoy a los comerciantes ocurren fuera del recinto. De repente se suben jóvenes que le dicen los gatos. Y al llegar también, pues se suben, claro, sacan una caja, dos cajas para comercializarla. Lo que se refiere a este comerciante es a los sujetos que atacan camiones, que escalan para robar carga, tal como lo vemos en pantalla. Este registro es reciente, pasó hace un par de días. Aquí este hombre trepa como si nada al remolque de este camión. Va repleto de limones. Eran las 4 de la tarde cuando ocurrió el robo. Con total descaro empezó a arrojar los sacos a la calle. Nadie hizo nada. Todos observaban lo que pasaba. Primero fue un saco, enseguida el segundo. Finalmente fueron tres los que el tipo alcanzó a arrojar a la calle. El conductor del camión se dio cuenta. Paró la máquina y bajó en cara al sujeto. El delincuente arrancó. Solo un saco pudo robar. Tras la huida, nunca más se supo de él. Todo aquello que tenga que ver con alguna cosa que pueda ser posible de ser vendida en esta fiesta, como sea con vestibles, bevestibles, generalmente son situaciones tremendamente llamativas. Por eso que hay que tomar el resguardo al momento de realizar las compras durante estos días. Por eso nuestro foco de fiscalización va a estar precisamente en los lugares de mayor aglomeración, donde sabemos que se produce en estas aglomeraciones lo que se llama el delito de oportunidad. Por ejemplo, el robo por sorpresa. Entonces, lo que hemos hecho con carabineros es focalizarnos en estos lugares de alta afluencia, con servicios especiales. Va a haber alrededor de 7.600 carabineros haciendo este tipo de servicios especiales, no solo en estos lugares de alta afluencia, también en las carreteras. Llamado para tener un 18 seguros doble, primero en materia sanitaria y también en materia de seguridad, ya que en las dos aglomeraciones los delincuentes no desaprovechan su oportunidad.